...de la vida, de la tradición, de la historia de Villaviciosa en los últimos años y aunque estamos en un evento totalmente consolidado, algunos se olvidan de que cumple con esta edición sus bodas de oro. En realidad era en el año pasado porque el primer evento fue en 1960 pero al ser día anual, esta edición número 28 sería con la que celebramos las bodas de oro. El motivo fundamental, como les decía, es que son 28 ediciones en estos años una fiesta, un festival que nació con mucha pujanza, de hecho algunos de los que están aquí recordarán incluso la fiesta de la Marquinaria, la feria que había, lo que ha dado lugar a una actividad pujante como la actividad relacionada con la manzana, no solamente en este concepto sino también en la morga de la silla. Por lo tanto y por tantos años de historia y por la importancia que tiene la manzana y el festival en esta rilla vaya por delante nuestro agradecimiento para todos aquellos que han colaborado ya no solamente por su fuerza en escena sino también por haber mantenido viva y de forma tan pujante esta fiesta, este festival. Como todos sabéis no hace falta hacer ningún esfuerzo para explicar que la manzana es el santo y seña de Villaviciosa forma parte de su ADN, de sus gentes y lejos de estar en el retroceso tanto su cultivo como su explotación todos podéis estar orgullosos de ver como la manzana se mantiene no solamente bien sino creciendo es un placer ver esas acumuladas antiguas bien cuidadas y también las nuevas que van naciendo y permiten que cada año o año pues la cantidad de manzanas que se puedan cosechar para continuar también con ese gran proceso industrial del que forma parte de la manzana y no solamente como la silla sino en muchas otras variedades pues tenga cada día más fuerza y forme parte muy importante del desarrollo de esta villa y de la remolcana en general. Antes de seguir adelante y para disfrutar de ello vamos a escuchar una pieza que van a tocar dos gaiteros que forman parte de algo que también es significativo de la villa como es su banda de gaitas y explicar sobre todo que el gaitero que nos acompaña fue el ganador en la última fiesta del portal fue el ganador al mejor gaitero en duda por lo tanto un aplauso para ellos y vamos a disfrutar de la canción. ¡Gracias! 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 que tiene este festival. En esta publicación se incide en la importancia que tiene el turismo sidredo, se incide en la importancia que tiene el desarrollo de la comunidad a través del desarrollo de un producto regional, en este caso la sidra, y se incide también en la importancia que tiene el hecho de conservar todo lo relacionado con la cultura y con el patrimonio relacionado con la sidra. Es que mejor que este festival para mostrar y para conservar todo lo relacionado. El sector agroalimentario en nuestra comunidad industrial tiene una importante variedad, por lo tanto es necesario de todo este sector hacer acciones que influyan directamente sobre todos los niveles de la cadena. Por una parte nuestros hicheros somos grandes y importantes, otras acciones destinadas a que aumente la producción de manzana para poder hacer las churias un sitio de referencia para la producción, también los llagaderos, el tan peligro exceso de cumaradas que los llagaderos piden desde hace tiempo, se hace una necesidad urgente y también destinados a consumir al final y somos todos nosotros, ¿no? El tema es el que menos consume sidra, pues relacionado con el turismo a través de la sidra y todo lo que podamos hacer para aumentar los hicheros de acción. Por lo tanto este festival no es únicamente un motivo festivo, no vemos claramente qué pasa muy bien, que también no, sino que es un escaparate, es un escaparate de todos los productos que nosotros tenemos. Es también un foro de aprendizaje, porque hay muchas actividades a través de las cuales se pueden aprender, como las catas. Es también un foro de reunión donde podemos compartir y, bueno, en definitiva, es un lugar y una muestra de ejemplos de colaboración entre distintas administraciones. Una parte es la de Comunidad y la Igreosa, la de Comunidad de Comarca de la Seca, pero también un montón de entidades que podemos ver en folletos públicas y privadas y también sociales, como puede ser la asociación de amigos de que este es el portal, sin la colaboración de todos ellos no estaríamos en este festival. Por lo tanto, muchas gracias a ustedes por ser el público y ser quien van a disfrutar y gracias a todos los colaboradores por hacer posible el festival. Muchas gracias, Ana. Veía que Ana López, la Presidenta, no te cuidaba que sería un programa en la mano, pues el programa que se ha hecho para las fiestas a este festival, pero también hay un programa de bolsillo. Yo tengo varios porque, como las actividades tienen que ver con las cifras, a veces leemos además y pierdo el programa y no sé, el día siguiente o el día siguiente lo que haya. Pero bueno, a ver estos programas que se han participado muchísimo, sin que aún están a nuestra disposición, se recogen todas las actividades que se han previsto para este fin de semana, empezando por este acto de inauguración oficial, incluyendo todos los actos de mañana, que es un día muy intenso, y por supuesto también los actos de domingo por la mañana, que son actos muy emotivos, porque en el interior está la ofrenda a la patrona de la villa, una presión del portal y lógicamente la pista. Se contemplan muchas actividades, incluso concursos con premios, como el concurso de exposición de Mancha la Manzana y el concurso de plantación. Lo veréis en el programa, pero habrá muchos más concursos y muchas actividades. Por supuesto también hay algo de folicia, como uno puede hacer de otra manera, un poco de verbena. Pero una de las actividades que a mí personalmente me ha llamado gratamente la atención y es de las que resultan más interesantes, sobre todo por la trascendencia que tiene a la hora de asumir el compromiso de trasladar a las nuevas generaciones todo lo que tenga que ver con el mundo de la manzana, que es una actividad que está prevista para mañana, sábado o toda la tarde y que contempla actividades muy interesantes para los más pequeños, desde aprender a vallar, saber cómo se trabaja el mundo de la manzana, e incluso pues algo de ver, aunque sea así en el del cuerno, algo para beber. Por lo tanto es muy importante que los más pequeños vayan contagiándose de este tipo de actividad. En este acto no contamos, si en principio se prevé que esté en el domingo, no contamos con la presencia de autoridades del gobierno del Principado, pero sí tenemos que decir que casi valdría cualquiera, porque la SIDA tiene un componente de la Consejería de Agroganadería, tiene un componente de industria, tiene un componente importantísimo de estructura, porque la SIDA es una parte de la estructura, y sin que nadie se ofende, sin la actitud, tiene un componente incluso de la hacienda, porque se pagan muchos impuestos los empresarios y los vales, la industria y el comercio de Villanueva. Por lo tanto, es muy amplio el abanico que se cubre en un festival de estas características, y no estamos hablando solamente ni de un cultivo, ni de una industria, ni siquiera de una tradición, se está hablando de todo un poco, por eso decía, algo que no estoy seguro que estáis de acuerdo, que la genética, la carga genética que tiene la manzana en las gentes de Villaviciosa y de la Comunidad de la SIDA es titulado. Vamos a continuar también con un breve repaso de algunas de las actividades previstas en este festival de la manzana, y entre ellos, una de las cosas que queremos destacar que es el desfile de carrozas, que se va a celebrar por las calles de Villaviciosa el domingo a partir de las 5 de la tarde. Este desfile de carrozas es posible gracias al entusiasmo de la Asociación de Amigos de la Fiesta del Portado, ya que sin el compromiso de ellos y sin su esfuerzo, esto no sería posible. Sería muy largo reconocer el apoyo de todas las empresas, entidades y también asociaciones, porque están los comerciantes, Cajas Sur, lógicamente la Mancordia de la SIDA, el Serida, lógicamente el Ayuntamiento de Villaviciosa, por lo tanto, vale para todos ellos nuestro agradecido. Bien, ya que habéis hablado de algunas de las actividades que se van a desarrollar en esta edición del festival, ha llegado el momento de que ya es un documento que se ha hecho con muchísimo cariño. Como es importante para la gente que lo ha hecho, y seguramente lo vais a ver, vamos a apagar las luces, vamos a pedirle al público que esté fuera que por favor paséis, aunque es un vídeo que vais a ver, y lo que estáis no lo vais a poder ver. Podéis pasar por delante sin ningún problema, poneros del otro lado. La villa es calia, cariñosa, cercana, por lo tanto, estáis en vuestra casa. Podéis pasar por delante sin ningún problema, os vamos a esperar, para que todo el mundo pase y pueda disfrutar de un nuevo momento que, como les comentaba, ha sido hecho con mucho cariño. Esperamos que sea de vuestro agrado. En este recogen paisajes y pasajes inolvidables de estos 51 años de historia que tiene el Festival de la Manzana, estoy seguro que van a disfrutar de este documento, y si fuese el caso, si se tienen que emocionar, pues emociones. Gracias. Al comienzo de la década de los 60, Asturias es la primera provincia de España productora de manzana. Una cosecha normal alcalde los 60 millones de kilos. De esta cosecha media se industrializa el 80%, ocupando también en nuestra región el primer lugar, con una producción que representa el 60% de la nacional. Si Asturias era la despensa de la manzana industrial de España, necesitaba que esa riqueza se fuera incrementando, intensificando las plantaciones de manzanas ácidas y amargas, con las cuales se realizan las mezclas para una buena elaboración de las hidras, así como para dar pie a nuevos mercados y a la aparición de nuevas y modernas industrias de transformación. La conveniencia de crear un clima favorable a la expansión de la manzana en Asturias y su industria transformadora trajo consigo la línea de crear y vía liciosa el Festival de la Manzana. En septiembre de 1960, el querido agrónomo Sergio Álvarez Requejo, creador e impulsor del Festival de la Manzana, inspirado en el Apple Blossom Festival de Yacima en Washington, inicia con éxito en vía liciosa y con carácter bienal el primero de los festivales de la manzana. Dos son las razones principales por las que el Festival de la Manzana se localiza en vía liciosa. Primero, porque si Asturias es la primera provincia productora en manzana sinera, Villaviciosa es el concejo más productor de Asturias, con una cosecha que sobrepasa los 35.000 millones de kilos, por los que se la conoce como Capital Manzanera de España. Segundo, porque en Villaviciosa está emplazada la Estación Pobológica, actualmente centro de experimentación agraria, considerado este centro entre los primeros de España y con gran prestigio internacional por sus investigaciones en el campo de la fruticultura. La situación geográfica de Villaviciosa y la ubica de sus paisajes son un factor importante, ya que de esa manera se trabajan turísticamente a las turias. Así se dan a conocer sus paisajes rurales, costas, valles, monumentos y costumbres. Los aspectos más característicos del Festival de la Manzana y que mejor lo obtienen son los siguientes. El acto con el cual se anuncia el Festival y son presentadas la Reina y sus Damas de Honor. La exposición provincial de Manzana Selecta de Asturias, que fomenta la afición al cultivo del manzano mediante la exposición concurso, premiándose a los mejores con las manzanas de oro, plata y cobre. En esta exposición se distribuye abundante información escrita a los agricultores, se dan conferencias y proyecciones sobre el tema de la manzana y se exponen los distintos fabricados de manzana presentados por los fabricantes industriales de la provincia, contribuyendo a abrir mercado a las cifras y zumos de manzana, bebidas populares en clara expansión y que supone una importante riqueza para nuestro país. Las exposiciones de maquinaria agrícola y productos del campo que permiten a los ejecutores y estudianos ponerse en contacto con las modernas técnicas efectivo y conocer las novedades que cada año en variedades futales aparecen en el mercado. La elaboración en la plena del ayuntamiento del primer monstruo de Sibra y su ofrenda la Virgen del Portal patrón de Villa Biciosa. El destino de grupos folclóricos, bandas de música y cabezas archivas a la manzana y a la silla. El campeonato provincial de Sibra Natural de Asturias al cual concurren fabricantes de Sibra Natural de toda la provincia y que se celebra en el mismo marco de la toma de juramento de los nuevos caballeros defensores de la manzana y la silla del gran consejo de la manzana y de la silla y antes de que el gran maestro les dé un espalderazo y desentrelle los atributos propios de la orden. El maestro portavoz les toma juramento y lee la fórmula de vestidura que empieza así. En nombre del Señor que hizo toda cosa y puso el signo de la poma olerosa para probar el templo de la progenia humana que clavocó impotente ante el paro alzana. En nombre del Señor que vivió un guiso dar al hombre caído un nuevo paraíso perdonar su pecado reviviar sus temorias crear un nuevo día en la fe de las cumbias. Las cumbias que refleja su hermosura divina las cumbias del valle la de la tunda vereda que la mirada empaña la de costas barillas la de bruta montaña la de los valles verdes la que cada mañana siente la voz fantástica de la mítica Shana la que cita sentiendo su hermosura ser par formó su obra maestra el fruto del pomar la uerrima manzana la madre esplendorosa que las botas usan en la sigla espumosa sangre rubia de astudias que dulce y guillapera es suave y inocente en su niñez primera saltarina y picante como los años mozos en su segundo instante para el fin merecirse un madurez y pan de todas las bebidas la reina solana siete son los caballeros que se arman en cada ceremonia y que corresponden a personas que más se hayan distinguido por su placer en favor de la manzana y de la sidra en la producción comercialización o elaboración de sidra natural o champanizar o por su acción en cualquier campo en defensa de esta tradicional riqueza estudiada el primero de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad de la ciudad l'another de la ciudad y de la ciudad l'another l'another mucha racion El Festival de la Manzana, organizado inicialmente por la Estación Pobológica, lo es ahora por el Ayuntamiento de Villaviciosa y cuenta con la colaboración de los industriales de productos derivados de la manzana y de un entusiasta grupo de villaviciosinos. Otra de las seméneas del Festival de la Manzana fue en el año 1989 el hecho de que el príncipe de Asturias aceptara la presidencia menor de este festival, así como de la creación de un mataseiros conmemorativo. Desde su creación hasta hoy han transcurrido 50 años y es un buen momento para hacer en alto un resumen y un nuevo planteamiento del Festival de la Manzana, sobre todo si tenemos en cuenta los mercados europeos. Asturias puede enseñar mucho a Europa en fabricación de siglas y productos derivados de la manzana. El productor ha mejorado sencillamente sus explotaciones, aunque resuelvan insuficientes para mantener las necesidades industriales de la provincia, lo que hace que manzanas de fuego, pese a su interior calidad, tengan que ser adquiridas por los industriales asturianos con el fin de llevar la producción y abaratar costos. Con una nueva planificación, el Festival de la Manzana puede adquirir en esta segunda etapa una proyección más internacional y Villaviciosa pasar a ser la capital de la manzana en Europa. Para ello, posiblemente, no tengamos lo más, pero tenemos lo mejor. Todo es cuestión de querer y saber venderlo. ¡Suscríbete al canal! 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 de este documento, habéis visto que todos los años salió una reina a las fiestas. Resulta que hace unos años venían a competir incluso chicas de Oviedo, Fijón, Avilés, Rivadeseña y otras capitales, ciudadanos de las ciudadanas de las ciudadanas. Claro, como siempre perdían, porque las más guapas eran las chicas de la villa, dejaron perder. Y yo, lo pena que me enteré de esto, cuando llegué a la villa y ya estaba casado, pero bueno, no descarto fijarme un poco más en las chicas de la villa. Por cierto, a la hora de dar ideas a los organizadores del festival, pues están muy bien los concursos de hacer dulce, tartas, silla y cosas de esas, pero estaría muy bien también que hubiera un premio, un concurso a los bebedores. Y aquí en la villa, ese puesto estaría brutalísimo. Yo me apuntaría, pero estoy seguro que pierdo. Bueno, ya hemos visto muchas de las actividades, hemos visto muchas de la historia, y así vamos llegando al final. Bueno, tampoco me quiero olvidar una cosa. Estamos yendo de los bebedores de FIDA, que tengan un concurso y un premio. Pero también estaría bien que hubiese un premio para el desfile de carrozas. Porque si hay premio para el concurso, vamos, si hay un concurso para el desfile de carrozas, yo estoy dispuesto a traer a mi suegra para que desfile con las carrozas y posiblemente pillamos algo. Pero bueno, a Rodena seguro que mi mujer que está por ahí se lo va a contar. Y me va a costar el fin de gusto. Espero que me perdonen. Vamos a llegar al final. Casi diríamos al principio, porque ahora es cuando realmente empieza el Festival de la Mazana. Y entonces vamos a pedirle al alcalde de la Villa, don José Ferguérez, que nos dirija a las palabras. Alcalde, por favor. Gracias, Marcelo. Bienvenidos todos a esta presentación, a esta inauguración, a esta apertura del 18º Festival de la Mazana de Villa Viciosa. Gracias a todas las autoridades, a los alcaldes de la comarca de la Sibra, a la presidenta, a los concejales del Ayuntamiento de Villa Viciosa, a los representantes o jefes de la Policía Local, de la Guardia Civil, al director de excedida, representantes de los bancos, de todas las empresas relacionadas con el mundo de la Sibra de Villa Viciosa. Efectivamente, como se dijo hoy aquí, ya llovió bastante, hace bastante, que un ingeniero que trabajaba en la antigua estación como óptica, lo que ahora ya no nos enseguida, el señor Sergio Arroyo de Pequejo, desgraciadamente de tradición, que por lo menos, después de aquel viaje a Washington, tuvo la idea de organizar un Festival de la Mazana en Asturias, y se pensó que estaba viendo la verdad precisamente Villa Viciosa, que era esa mayor productora de la Sibra de Asturias. Lo cierto es que la idea de ir a ser buena, porque más de medio siglo después, seguimos organizando el Festival, y fue también acogida por los villaliciosinos, que ha tenido una continuidad y una permanencia del tiempo. Desde el Ayuntamiento de Villa Viciosa, ahora que, como todos sabéis, llegaron a ir a Sibraxos a muchos sitios, en un cierto sitio es adentro de Villa Viciosa, pensamos que es importante, tanto para el sector de la ganazana de la Sibra, como para el propio Festival, intentar innovar, intentar modernizar, el renovar un poco las cosas, y pensamos que es importante porque estamos entrando en un mundo cada vez más difícil, cada vez más globalizado, no hay a ser en festivales, en todo, en todos los sitios. Las empresas tienen que competir con nuevos mercados, y es fundamental de robarse, pero también es importante que sepamos sacar ese nuevo rendido a los que sí tenemos una cultura, sí tenemos una tradición detrás, porque es lo que nos puede aportar ese plus para poder competir con el resto, en estos mercados emergentes que nos están hablando ahora, para poder competir en superioridad de coalición. Y eso es, a pequeñas casas, lo que intentamos hacer desde el Ayuntamiento este año, organizando un festival de la ganazana, donde intentamos cambiar cosas, intentamos innovar cosas, y al mismo tiempo intentamos también conservar, incluso recuperar, cuestiones de la cultura que eran muy queridas en Villa Viciosa. De las cosas que intentamos cambiar, o que intentamos innovar, podemos hablar de donde estamos ahora mismo. Estamos inaugurando, abriendo un festival en una gana nueva, en lo que podríamos llamar la nueva Villa Viciosa, o la Villa Viciosa del siglo XXI, en este parque de Calambre, en esta calle Vito de la Cera de la Colcha, que es un nuevo eje comercial de Villa Viciosa, y que también, creando este tipo de actos, intentamos vocercial, intentamos consolidar. Intentamos también llevar a los colegios lo que es involucrar a los niños a estas nuevas asignaciones, como decía Marcelo, de lo que es la cultura, de la manzana, de la manzana de Sierras, de lo que es Mayapa, la manzana, para que se vayan empapando de lo que es nuestro, de verdad. Intentamos hacer algo parecido a lo que hicimos, creo que con un cierto éxito en las fiestas del portal, lo que hizo la asociación de las fiestas, que es involucrar a los ciudadanos de Villa Viciosa como festival, para que sepan que el festival de la manzana es suyo, para que puedan participar organizando ese concurso de dulce de manzana, o concurso de tarcas de manzana, que es un proyecto que no sea que ha tenido una gran inscripción, hasta el extremo de que tuvimos casi que parar la inscripción hoy, porque ya hemos hecho más de 50 participantes, y ahí va a ser muy difícil para el jurado poder valorarlo. Pero intentamos también conservar, quizás la esencia del festival, que es la elaboración del primer mosco, la bendición el domingo del festival de la manzana, ante la Virgen del Portal, y recuperar una tradición que querían mucho los vecinos de Villa Viciosa, que era lo de las Cacortas. Este año hay bastante participación también en las Cacortas, espero que lo podamos consolidar, y que podamos seguir aumentando el tiempo, y en definitiva, vamos a proceder en breve a la apertura del concurso de exposición de manzana, si no quiero, o el hecho de que los deje para el final, no quiere decir que sean los mismos importantes, sino que son sin duda los auténticos protagonistas del festival de manzana, que son los cosecheros, casi podríamos decir que todos los vecinos de la zona rural de Concejo de Villa Viciosa, que son las familias de generación, transgeneración, han sido capaces de mantener las pomaladas limpias, activas, produciendo, han sido capaces de ir plantando nuevas pomaladas, han visto como año tras año, como todos sabemos, especialmente los que somos de la zona rural, esa cosecha de manzana, el año de cosecha, servía precisamente para tener ese ingreso extra, que era el que permitía a los vecinos de los pueblos, y poder a lo mejor, pues cambiar el coche, o hacer la obra en la cocina de la casa, o pagar el carné al hijo, y desgraciadamente, con los tiempos que corren, a lo mejor ese dinero ya no es tan extra, y a lo mejor ahora tiene que ser mil, para que los hijos que igual están en paro, puedan sacar un poco de dinero, para vivir con una calidad de vida un poco aceptable, durante unos meses. Felicitar a la terra, por la colaboración de todos los que participan en el festival, especialmente de los expositores, de los cosecheros que se ponen en la zona, y genéricamente de todos los cosecheros de la iglesia. Muchísimas gracias de nuevo por asistir, y esperemos que acompañe el tiempo, y que tengamos un buen festival de la zona. Muchas gracias, señor presidente.